Música ¿Qué pasa? Bienvenidos al programa del jueves, ¿no? Jueves, jueves, jueves ¿Jueves qué día? Hoy es jueves 21 ¡Hoy empieza el verano! ¡Sí! Y mira cómo voy a hilar, ¿eh? La estación de los suicidios La estación de los suicidios Suicídense más en verano Pero en verano Claro que sí La estación de los suicidios Y si prefieres no suicidarte Y prefieres afeitar O mejor, antes de suicidarte ¡Afeítate con Lea! ¡Afeítate con Lea! Échalos, échalos a la mesa ¡Deja un bonito cadáver! Échalos, échalos a la mesa Y preséntame, me tienes que presentar Es verdad Me tienes que presentar ¡David Broncano! ¡El más importante, el patrocinador! ¡David Broncano! Gracias Perdón, pido perdón Porque he metido Lo de los suicidios Y a lo mejor Quita la música, Borja, un momento Y a lo mejor interfirió Y quedó extraño todo ¿Puede ser el peor comienzo A nivel radiofónico En cuatro años Que hayamos teniendo el programa? Yo lo grabaría Y lo mandaría a los de los ondas Porque me parece Todo lo que tiene que hacer Se ha salido todo mal O sea No, hombre Tú has hecho un cántico Y entonces no ha dado tiempo Hemos identificado a Lea con suicidio No, hombre Pero no, hombre La gente sabe diferenciar La gente sabe diferenciar Pero a la gente de marketing de Lea A los cadáveres le sigue creciendo el pelo Sí, por supuesto ¿Quién a afeitar a su cadáver? Y las uñas Y las uñas Luego aparte Luego aparte Tiene que verse Cuando sacan los productos Y no se ha visto Porque no me habías presentado Y entonces Pablo Estaba todo el mundo coreando La estación de los suicidios Claro Menos el señor Maroto Que estaba en la estación De la eutanasia Hoy hay que decir Que la familia Maroto Que ya vino ayer Que ayer se sentaron dispersos Digamos Como una e-gira Sí, como los presos de ETA Dispersos por ahí Sí Estaban dispersos Como terroristas Y sin embargo Hoy se han juntado todos Hoy ha habido agrupamiento En primera plana En las tres generaciones Así que un aplauso para ellos Porque la cena es preciosa Se han acogido a la viana En Clarice Hay una pareja Que no son familia Y un chaval Hay un chaval Que quieren adoptar Para llevárselo a cenar En Nochebuena Está la familia Maroto Al completo Y tres extraños Y tres boallers Pero y la cantidad de amistades Que han salido de aquí Han salido muchas amistades La cantidad de gente Que viene a vernos sola Es verdad Que viene mucha gente Y luego se hace amiguitos ¿Hay alguien que haya venido solo hoy? ¿Un chaval? ¿O no una chica? Una chica Claro, tú con la familia Maroto A ver si Él ya no está solo Tenemos que hacer Como un sitio de los solos Claro El rincón de los solos El grupo mixto El grupo mixto Y que ahí se conozcan Claro, que surja No, pero estamos a tope Con la gente que viene Por sí mismos Estamos a tope Porque son pretorianos De la vida moderna Sí, sí, son Otros favoritos Así que muchas gracias A los dos por venir Y luego vamos a ver Que hay que hacer Es que hemos Lea El patrocinio de Lea Di algo de las cremas de afeitado Y todo eso Que están súper bien Las cremas de afeitado Y todas esas cosas Dame algo de afeitarse Toma la barra Todo esto para afeitarse Buenísimo No hagas nada Un momento, un momento No, no, yo ya te he dicho No, no, de verdad Llevo varios días Sembrando el caos Con los productos de Lea Yo tengo unas ganas De que cumpla 45 años Yo también Yo también Entonces Te doy los productos de afeitarse Este es nuestro favorito Este es nuestro La brochita Pero crees que puedes decir Algo neutro Si ni siquiera se pide Que alaves al producto Y que quede falso Que digas Lea, productos de afeitado De puta madre Y ya está Creo que lo puedo conseguir ¿Y esto qué es? Exactamente ¿Esto qué es? Que no haya muertos Esto es una barrita De un jabón de afeitar Esto Esto lo metes en agua Supongo Es que ya cualquier cosa Que te pase Ya es susceptible Te lo das en la cara Ya es susceptible De ensuciar No, pero hoy no va a hacer nada Pásame un spray o algo Pues si esto Mira Huele bien Es una brochita Es un producto Para darle con la brochita Y ponértelo en la barba Para luego Afeitarte Afeitarte la barba Ya está Ya está Y es fabuloso Es que cuando me pongo Me pongo Cuando me pongo Me pongo Pasa otra cosa La publicidad descriptiva Está bien Es como la publicidad Del año 50 Sirve para afeitar Y te afeitas Y te afeitas Y ya está Vale Y ahora han traído Varias cosas de público Ha traído un chaval Que me ha dicho Traigo cosas de la ingeniería Y es estudiante de ingeniería ¿De qué facultad? Un repetidor de wifi De la EIMIA En Almadén La Universidad de Ingeniería De Almadén Pero en Almadén Hay una central o algo Venga por favor A ver acércate Acércate Ponte al micro Por favor Que lo explique El chaval de la ingeniería Sí por favor Pasa ¿Cómo te llamas? Puedes pasar por aquí Raúl un aplauso para Raúl Un aplauso para Raúl Cuidado 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 que hay pelea Es el único programa Donde la gente Entra en fose de combate Porque ya saben Que Ignatius Te puede atacar En otros programas Vienen con más Y no sé Tengo miedo Raúl ¿Qué ingeniería estudias? Yo estudio Ingeniería Industrial Eléctrica Esa es la mejor Ah la eléctrica Ay que pena Cuando ven que iba Con los cables así gordos Y todas esas cosas Ya pero la ingeniería ¿Cuál es la ingeniería industrial? ¿Cuál más hay? Hay ingeniería industrial minera Ingeniería industrial eléctrica Ingeniería industrial mecánica Esa es esa es la buena Dios En la EMIA Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué quieres? ¿Que vaya gente a estudiar allí? Sí, sí Por si acaso Si huele Vale, vale Y tú eres de la eléctrica Entonces Raúl nos ha traído Una caja de cartón Muy de ingeniería Es decir unos problemillas En seguridad Todavía no has terminado la carrera No, no, acabo de terminar primero Bueno, ojalá De verdad Te va a ir todo bien Y dentro de poco Podrás dejar de ser llégulo Déjale a Raúl Joder Ah, y aquí trae una taza Que pone Escuela de Ingeniería Minera Industrial De Almadén Y dentro son cosas de ingeniería Cosas de ingeniería Broca Una broca gorda Oh, oh Está aquí Toma, toma Ojo, ojo Muelles Pero esto es buenísimo Toma, Nacho Qué guay, tío Una bujía Sí, sí Toma, ¿quién quiere una bujía? ¿La puedo repartir? Sí, sí, sí Toma, una bujía Para lo que queráis Firmada por Almadén ¿Esto qué es? Eso por Una llave Eso viene muy bien para la bici Para la bici, Toma Por si tenéis bici Esto Hay un montón de cosas, eh Un troncho metálico Hay tornillo Hay un fusible también ¿Y tú coges esto Y qué haces, por ejemplo? Un tornillo Estaban por mi casa, por ahí Otro tornillo Pero que te van sobrando De proyectos tuyos ¿Esto qué es? Eso es una resistencia Una resistencia Oh, qué bonito La resistencia Gracias, señor Raúl ¿Qué quiere un muelle? Perdón, es que había también Había también mensajitos Hay datos interesantes Sobre ingeniería Que metió papelitos ¿Cómo qué? Un gorrino emite Medio kilo de metano al año Y luego aquí hay como un Esto es un cable, un bus, ¿no? Sí, sí, sí De un SUV De un portátil que tenía Tomad, un portátil De un bus desmontado Y luego ya lo otro Es que ya Hay tornillos Cosas Tornillos y diodos Tomad Ojo, un dato El Hyperloop ha llegado a alcanzar 386 kilómetros Muchísimas gracias Ah, pasando datos Como si fueran las galletitas de la suerte Le puedes dar Le puedes dar algo de esto al bebé Que es muy bueno para un bebé Estas piezas pequeñas Páseselo a Raúl Y esto es para el señor Maroto Raúl, por favor Pase Toda esta purria eléctrica Pásenla al señor Maroto Que lo que rapa Hace reparaciones o movidas Los señores mayores Les encantan estas cosas Siempre tienen una capa ahí Así que un aplauso para Raúl Y para la familia Maroto Gracias, Raúl Son todas las piezas Que se le cayeron a Mariano Rajoy Cuando la moción de censura Cuando le metieron la hostia En Botevedra Se le cayó todo eso Toma, Raúl, tu premio Hay una espuma de afeitar de Le Cuando empieces a afeitarte Nuestra pareja post-punk Que ya me regalaron aquella malla Para ponerme con petróleo Traen un dibujo de su hijo Su hijo Diego Que ha hecho una versión De la vida moderna Pero con si fuéramos Personajes de los Simpsons Salen las caras como Amarillo Amarillo Están las caras como amarillo Y nos han dicho No es hepatitis Es que soy los Simpsons Es un poco de asisa El espectáculo de Venga, vamos a ver Diego, 35 años Esto es todo lo que teníamos Aquí sí que es un aplauso Para la gente Que nos ha traído cosas Lo agradecemos mucho Ah, perdón Y muchas gracias al chaval Que me ha invitado a una Mau Alguien te ha traído Una cerveza El de los pañuelos O sea, el que me regaló Los pañuelos a mí O sea, a cada cual Sabe lo que le gusta Y a mí Una Fanta Hay una naranja ¿Una naranja y una Coca-Cola? Ah, pues Ale, ¿me la puedes traer la naranja? Hombre, claro Una naranja buenísima ¿Cómo, cómo? Ah, vale, vale Sí, me la traen Esto ha sonado súper gracioso Hay una naranja ahí fuera Vale Ah, en una bolsa de plástico verde A cara perro, ¿eh? O me caro Un aplauso para Ale En la producción, por favor Corro Corro de Ale Ah, vale Son fantas y cosas Vale, vale Y hay otra cerveza Para ti Por si quieres la suplente Gracias Vale, vale Pues esto lo dejo por aquí Luego me lo beberé Muchas gracias Ah, es verdad Perdona No sé qué de chocolate Eh, para untar Chocolate para untar Lelo Te dicen Lelo Que es cabrón Asturcilla Asturcilla Un momento La alternativa no silla Que no sé quién es A ver No sé Una mujer aquí Que está empeñada Que lea cosas La alternativa asturiana A la nocilla ¿Puede ser? O a la morcilla A la nocilla Ah, asturcilla Vale, vale La alternativa asturiana Esto es como el mañocao Claro Que es la alternativa Aragonesa al colacao Nocilla en bable Claro Nocillu Nocillu Vale, pues está el nocillu Gracias Está buenísimo Seguro Sí, sí Esto nos lo vamos a probar Muchas gracias Vale, pues ahora sí que podemos Empezar ya el programa Yo creo, ¿no? Sí Y os presento Bueno, sí Por seguir la tradición Por seguir la tradición No romper una tradición Que llevamos varias temporadas Y si no nos presentas hoy Y si tiramos Sin que nos presente Que nos presente el público A ver si se acuerden A ver si están atentos Vale, vale, vale Pero el público va Ah, bueno Podríamos hacerlo al revés Vosotros les presentáis Y yo aplaudo Tenéis que decir a la vez Un aplauso para Ignatius y Quique Vale Pero todo el público a la vez Incluido el bebé El bebé está jugando Con la etiqueta de prisa radio En un... Que esto es precioso Una metáfora preciosa Es una metáfora preciosa Sí, sí Vale, pues entonces Tenéis que decir Un aplauso Para Ignatius y Quique Con ese tempo, eh Para que quede bien Un aplauso Para Ignatius y Quique Y aplaudes tú solo Y aplaudo yo solo El presentador de Leinay Dando cursillos Con este tempo, eh Que si no queda mal Que si no queda mal Que de verdad Llevo mucho en esto Y si no es con ese tempo Se jode todo Claro, joder Es que no Es que el show business Es muy complicado Acabas dando cursillos De verano De presentador De cómo presentar a gente Vale, pues Uf No sé si va a salir, eh A la de tres Yo confío plenamente En las bases Pero no sé si va a salir Vale Diré, diré Tres, dos, uno Y ¿Vosotros lo decís? ¿Qué tenían que decir? Ya no lo voy a repetir ¿Todo el mundo preparado? Vale Ay, Dios Puta mierda Señor Maroto ¿Lo tiene? El Yayo se va a liar El Yayo de pronto dice ¡A la madre! Vale Tres, dos, uno Y Un aplauso Un aplauso Para el Natius y Peke ¡No! ¡No! El Yayo se lió El Yayo se lió Ha sido la Yayo Ah, ha sido la ¿Cómo era el apellido De la señora de Maroto? Bautista La señora Bautista Joder, señora Bautista Vale, lo hacemos otra vez Venga, vale Esto si es que yo sabía Que no se podía hacer así Si es que se veía venir Se veía venir Tres, dos, uno Y ¡Un aplauso A el Natius y Peke! Pues muy bien Vale, ya estamos Ahora sí Pues muy bien Vale Ojo, iba a decir coque otra vez Hostia, hemos bailado Con el diablo En la luz de la luna Sí, sí Taller de radio Taller de radio Hoy en Radio Complutense Aplausos inversos Madre mía Vale, Borja Casi te llamo coque Es que son muchos años Con coque ya Pero bueno De aquí a julio Ya no me confundiré más Borja Borja, ponme a pijos a cabo Que vamos a traer a pijos a cabo A pijos a cabo Ojo ahora, eh Ojo que está en la guitarrilla, eh Mira, mira, mira Vais a tener a pijos a cabo Hombre Ya viene, eh Ya viene Ya va Y otra más Vale Comentamos noticias del momento Presentar no, pero Ja, ja, ja Sí, exacto Incendios forestales Bien, bravo Bravo Venga Portugal Empieza la temporada, coño Bueno, es que la noticia no es una noticia Por cierto que acaba de marcar Ronaldo con Portugal Es verdad Damos la primicia Esto está grabado Se está grabando a estas horas Pero ten en cuenta que cuando esto lo escuche la gente Esto ya habrá pasado un día y medio Bueno, pero yo suelto O sea, es la peor primicia de la historia Claro Alba contra Marruecos, eh Que siempre Cristiano contra Marruecos se sobreexita Sí, sí La noticia es Incendios forestales Es que no es una noticia, claro Es que esto es la hostia Sí No es una noticia Es un comentario Es un enunciado Es un... Va a haber incendios Sí Incendios forestales Las altas temperaturas Suceden Claro Son, digamos Contingentes Son contingentes Puede pasar O no Incendios forestales Las altas temperaturas suben el riesgo de incendios forestales en medio de España Pues sí No se ha jodido Si es que es así Si es que cuando es así, es así Esto lo podían poner todos los años en las agencias el 20 de junio Sí, saldrá igual Y ponerlo Y pasa lo que pasa Y la casualidad que en verano suele pasar Sube la temperatura y sube el riesgo de incendios, claro Si es que esto ya lo predijo así Jesucristo Pero vamos a ver Si estamos avisados Sí ¿Dónde falla la cosa entonces? Eh, estás Quiero decir Sabemos que esto va a pasar Sí ¿Eh? ¿Tú quieres ir contra la combustión de las plantas? No, quiero decir Esto va a pasar Al bajo monte Estamos avisados No quiero ir contra la naturaleza Sí Pero que todo el mundo esté alerta Todo el mundo dice Ya no solo los retenes forestales Sino la población Solo para orgullo propio que esto no suceda Que este año no haya incendios No haya incendios Pero para eso tienen que estar los 45 millones de personas de España Con un cubo todo el día Totalmente Nadie bailando Nadie bailando Nadie pasándoselo bien No hay canción de verano este verano Todo el mundo atento al fuego Nadie folla aquí Son los consejos del verano, eh No bailar y no follar Claro Arrera del coño la mínima Vale Hostia, parece ser el ministro del medio ambiente Hostia, me deberían nombrar Y nada de barbacoas Muy importante Nada de barbacoas Nada de barbacoas O sea, tú estarías todo el mundo con una manguera y un cubo Sí, preparados Tres meses así Solo para decirlo Aquel año no hubo incendios Pero aparte, pero no valdría O sea, es buena propuesta Porque además hay que evitar Los incendios son una puta mierda Que haya accidentes de tráfico, sí Es decir, no podemos estar a todos No podemos estar a todos Este verano los incendios Sí, la gente se mate en las carreteras Pero, pero, pero Que no sea por culpa Pero incendio ni uno Eso es Pero para eso no valdría Es que esto es muy complicado Lo que estás proponiendo, Juan Ignacio Porque no valdría solo Con que la gente estuviese pertrechada De elementos de extinción Claro Sino que tendría que estar la gente Tendría que estar la gente dispersa por el campo Sí, claro Porque aunque tú Deambulando Deambulando Un cubo Si estás en Leganés No, tienes que estar ahí en la sierra No eres efectivo ahí Claro Es verdad Tienes que estar en la madre naturaleza Tienes que estar la gente dispersa De forma proporcional Por todo el territorio Sí Sí, sí, sí Deambulando Sin aparearse Esa es tu propuesta antiincendios Sí, ese señor Joder Solo para tener eso En nuestro haber Cuando lo miremos Cuando seamos mayores Y miramos hacia atrás Sí Podemos decir Aquel año estuve alerta En 2018 no hubo incendios No hubo incendios ¿Por qué? Y si hubo un amago Lo extinguí Exactamente Precioso, ¿eh? Sabéis que la posición ¿Qué estamos sacrificando aquí? La diversión A cambio A cambio de Que no haya incendios No digo que no muera gente Ojo Digo que simplemente Que no haya incendios Que no haya incendios Y ya lo de no morir gente Lo dejamos para el año que viene Sí, sí Bueno, eso ya es como Mientras siga Ortega Cano Vivo Va a ser muy difícil Claro Claro ¿Qué fallo puede tener esta estrategia? Que nos entren por las ciudades Que se incendie Que se incendie Gran Vía Todos en el monte Y tal Que lleguen los del Isis Y se encuentran en la Rambla Masía Claro Que también funciona Claro Que por ahí los pillaríamos también Es que lo tiene todo Lo tiene todo Porque ¿Dónde van a ir los del Isis? A los centros urbanos Claro Porque tú no puedes meter Una furgoneta ahí en Gredos Y si los del Isis se dan cuenta Y entonces van al monte Con las furgonetas Sí, pero no vale Porque una furgoneta Tendrían que ir Y provocan un incendio Con las furgonetas No, pero tendrían que ir Con Monster Car De estos O sea, tú no puedes Cuidado con el Isis Que tiene mucha pasta esa gente ¿Tú has visto los cortos Que hacen en YouTube? Eso es la hostia, joder Ahí hay un dinero Ahí hay pasta Este plan De verdad No tiene fisuras Pero quiero decir Para meter Tú no puedes atropellar a gente No, pero puedes meter un tractor En Benasque Puedes meter un tractor loco Es verdad En el Monte Bajo Y provocar Provocar las dos cosas Incendio y atropello Atentado más incendio Es verdad Porque al volcar el tractor La gasolina Es verdad Claro Esperemos que no estén Escuchando el Isis este programa ¿Sabes, Nacho? Claro, porque si tú entras En un centro urbano Por ejemplo, el actor esquío Después es una bomba Unas cosas que tengan gente Otras cosas no tengan gente Claro Si no tienes gente Quedas como un terrorista desubicado Cose una bomba El domingo A mí que va en contra De la arquitectura Claro, no de la sociedad Sino de Que no estaría mal ¿Sabes qué? Sabes que ayer hablaste De la meditación Y hemos hablado ahora De los retenes de incendios ¿Sabes que un puesto tuyo En verano Que no hay programa ni nada Te recomiendo Un puesto muy bueno Para la meditación Y para ti Es ser vigilante de incendios Porque están en casetas En los montes En los picos Y no pueden hacer nada No pueden ni leer Ni mirar O sea, por ley Ni mirar el móvil ni nada Porque tienen que estar pendientes Que no haya fuegos Tienes que estarte ocho horas Mirando al monte Qué buena idea, tío ¿Tienes gente tú ahí? Con vestido de verde Así que me gustaría Con unos primáticos Hostia, pues ya tengo mi puesto Para el verano, eh Y eso no es de intercambio ¿Cómo de intercambio? Quiero decir, no voy yo a ese puesto Y viene un guarda forestal a mi casa De cómico Un guarda forestal en la radio No, no, no Irías tú a reforzar la plantilla Vale Puedes ir de voluntario, eh Oye, pues no lo sabía Que existían ese tipo de puestos voluntarios Claro Pero sí que tengo vocación de eso ¿De qué? De estarme quieto En montaña En montaña Oteando 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 Te podrías subir a la punta del Teide Joder, pero en Canarias No ha habido mucho incendio últimamente Sí que hay Sí que hay Pero en el Teide en concreto no Porque claro, en el Teide ya no hay A ser un volcán Sería redondante A ser un volcán Para más Inri Claro Un volcán que se incendia Vale, tengo más noticias Vamos a ver Como el oso yogui En el parque Jennington ¿Cómo dices? Me estoy imaginando yo ¿A tú como el oso yogui? Yo como el oso yogui Claro Pero al mismo tiempo guarda floresta ¿Y qué harías? No sé Perseguirme a mí mismo Vigilarme a mí mismo Que no me pase nada Vale Tengo un par de noticias más Es que estás otra vez Es que estás siendo todo noticias ¿Es bajón o qué? ¿Es otra vez neutra? Sí A ver Pone ARA ARA Tiempo Aragón Vale Temperatura sin cambios En Aragón ¿Qué noticias es esa? ¿Por qué salen noticias? Temperatura sin cambios La no noticias Temperatura sin cambios importante Viento variable flojo Viento flojo Flojo Intervalos de moderado O sea, lo más que va a haber es moderado Como ciudadanos Probables chubascos O sea, en plan ¿Puede caer chubascos o no? Pero no es reseñable, ¿no? Cuando el viento es flojo No Ahí se toma la molestia del viento flojo Calor mínimo No, claro La meteorología está hecha para avisar de De cosas graves De cosas subrayables Claro, por eso la noticia es rara, ¿no? Está todo igual Lo siento, ¿eh? Siento por haber dado esto Hombre, he buscado una cosa un poco... Va a llover poquito Venga Eh, vale ¿Alguna con más chicha? Sí Esta tiene chicha, pero es que es fea Es fea, es fea Es que es de una abuela que la han atropellado Atro... Atropelladita Atropelladita Que no puede hacer chistes de eso, claro Le ha atropellado un lince Por mis hermanos Es venganza Esos linces que han ido evolucionando A hacerse coches pequeñitos Por mis hermanos americanos Viniendo de Doñana No Ayuntamiento, presupuestos Es que venimos de una época, también te digo Con tanta noticia Todo el rato atrás Claro, claro Que ahora es como... Bueno, la ley del péndulo Claro Pero todas las noticias son así Como muy neutras Sí, sí, sí Bajoneritas, ¿no? Cataluña no dice nada Nada Madrid, ayuntamiento, presupuestos Los presupuestos participativos de Madrid Se votan este fin de semana ¿Participativos? Sí Pues Claro, es que con Carmena ya lo hemos dicho Como lo hace medio bien la muchacha y tal Claro, es que no puede O sea, hay gente que no le gustará Me parece guay Pero bueno, tampoco hace locuras Oye, vamos a votar esta movida Claro Por la gente, pues vale Como Pedro Sánchez Es que es aburrido Claro Oye, que vamos a recoger a los 600 inmigrantes Y tú, vaya Vale, pues nada No me da para hacer chistes Claro Por un lado bien, a tope con esa gente Pero por otro lado Yo quería hacer chistes Imagínate los 600 esos con Rajoy Claro Zaplan en la costa haciendo el fuck you Así A tomar por culo Y la otra costa, el de Italia esperando Venga Con Rajoy ahora habría terremotos en Aragona Claro Y claro, se va Rajoy y todo se modera Y Carmena igual, aburrido Quijote Es que la izquierda es aburrida La izquierda es un coñazo Sobre todo cuando mandas Cuando no gobierna Cuando no gobierna así Porque se pelean y se matan Claro, me van a cuchillo y tal Pero cuando gobierna es un coñazo Coñazo, ya lo dijimos Sí, sí Acuérdate, Zapatero Qué coñazo Punto coñazo de gobierno Es el caso en los gays Y tú, claro No, sí, sí Qué te voy a decir, claro Qué te voy a decir, José Luis Es que es aburridísimo, joder Madrid Quijote Investigación Ha vuelto Ha vuelto Hostia Ojo, ojo, eh Sherlock Holmes contra el Quijote Descubren el nombre del corrector De la segunda parte del Quijote Toma, toma ¿A ti qué te gustan estas movidas? El corrector, eh El corrector Ni siquiera, claro El clip de Windows Que además el corrector Solía dejar ahí su nombre En plan, no sé o yo Sí, dice Han descubierto en el Archivo Histórico Nacional Unos documentos que dan a conocer Por primera vez que Jerónimo de Salazar Fue el corrector del Quijote Fue Jerónimo Pero eso es porque Tú que sabes de esto Pero el corrector es que le corregía Las faltas a Cervantes No tengo ni idea Cervantes antes de Beba M Claro Es el que lo corregía Antes de ir a imprenta, ¿no? Supongo No lo sé Ya, pero Cervantes Ya no, pero es que tienes tu razón Entonces todo este barullo A favor de Cervantes Pero vamos a ver En todos los sitios hay Por favor, en El País El periódico El País Hay un corrector ¿Tú te crees que Manuel Vicente Escribe bien? No, pero el país tiene que escribir Llega el corrector Y le pone la B Ya, pero el país Tiene que sacar todos los días 80 páginas El Quijote Para una vez que escribes un libro Te lo puedes repasar Repasalo, claro Y además corregir eso A mano Ya ves El pobre Jerónimo de Salazar Ese hombre sufrió como un perro ¿Y quién se acuerda ahora De Jerónimo de Salazar? Nadie Cambió Miguel de Es que hay profesiones Que son más alabables Por ejemplo, en el teatro El apuntador Todo el mundo conoce a Nuria Sper Claro A Nuria Sper no sabe nada de memoria Claro Ni una obra Está el apuntador ahí Para decirle A Nuria Sper le quitas el apuntador Y está ahí que parece Alfredo Landa Cuando recogió En los Goyas En los premios Goyas Esperfao Esperfando Vale, ¿alguna última noticia? Venga, pero que no sea de izquierda Vale Vale, la voy a hacer al azar total Este chaval que está aquí Sentado justo detrás Cuando tú me digas ¿Qué grito podía decir el chaval? Para indicarme que ya puedo Para hacer el scroll ¿Cómo? Minespreading ¿Minespreading? ¿Qué queréis que grite el chaval? Me corro Me corro ¿Quién ha dicho me corro? ¿El del Balajoz? O sea, tú quieres que un chaval En la ser diga Me corro Hombre, se han dicho cosas peores No, no, pero ¿qué dices? No en tu cara No en tu cara ¿Me quieres serte loco? Como diciendo Estoy loco Pero no tanto Toma anda Afeítate Afeítate Que hay un bebé Y el señor Maro Todo joder ¿Qué tipo de concurso Estás acostumbrado a ir? De repente Córrete Pero no apuntes En modo aspersor A ver si eres capaz Claro Vale, vale, vale Pues sí Dime corro Entonces Pero dilo como lo dices tú En tu vida normal Claro No en plan Kevin Spacey Vale Tienes que gritarlo mucho Para que entre por el micro Entonces yo voy a hacer scroll Con el ratón Mira que estás a mucha distancia En el micro Tienes que gritarlo Tienes que gritarlo mucho ¿Cómo te llamas? Tranquilo Tranquilo Sé manejarme en esta situación Vale Yo voy a ir bajando Y tienes que gritarme Y corro a toda hostia Y os juro que la noticia que salga La comentamos Aunque sea difícil Pero eso no es la pena Que lo haces Te pongo el micrófono Apuntando en tu dirección Vale Atención Deja que baje un poco Y cuando quiera Grita mi corro Pero de verdad Como si fuese la primera vez Puedes alargar la última O Eso Por favor Y hacer el mantra Vale Empieza a bajar Cuando quieras ¡Me corro! Se ha corrido de verdad Yo creo que se ha corrido de verdad Pero lo ha dicho con inflexión de voz Muy bien Con gallito en la O Con el gallito en la O Muy bien Claro Lo ha dicho de verdad Como que te falla en la fuerza Es que yo creo que se ha corrido de verdad Eso no puede ser orgánico Es imposible hacerlo tan bien Pero este chaval viene de la resada O de coraza o algo El chico que te propuso Que gritaras esto Que está en la otra fila Está ahí como diciendo ¿Quién maneja los títeres? ¿Quién maneja los títeres? Muchas gracias tío Doblador de porno Profesional Uff Se te veía muy confiado Se te veía muy confiado Es tu cumpleaños Hombre Joder un aplauso para Álvaro Que es tu cumpleaños Se ha corrido de verdad ¿Cómo? ¿Cómo? Y es el cumpleaños de la señora De la matriarca de los Hostia que bien ¿De los marotos? Pues un aplauso para allá Un aplauso para usted también Daos un abrazo Daos un abrazo Señora Uda lo que sí Qué bonito momento Y poder un gif Otro gif Gracias Bravo Hostia que grande Este vídeo mañana está en X Hamster Confused Young Men Grita me corro Sexy Milf Esto ha sido lo más pornográfico Que ha sucedido Gracias señora Por elevar el nivel sexy No 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 Ha sido precioso De los momentos más bonitos Ha sido muy bonito Y entrañables de la temporada Porque el chaval Entre Has visto esa unión De cumpleaños Y ha dicho Es que quiero abrazar a esa señora Porque soy del mismo día ¿Tú de qué año? Yo del 93 Del 93 Sí señora ¿Usted es de qué año? Del 60 Fíjate Con 33 años de diferencia Unidos por la chorrada Y además Había un momento Nacho Que tú te has levantado Y digo A ver si les va a intentar Chupar los pezones Y el señor Maroto Te acaba partiendo la cabeza Muy bonito Álvaro Hubiéramos tenido de todo Muy bonito Choke de prepus Pollito de Troya Qué tierno Qué tierno ha sido Oírle decir Me corro Y luego Puedo darle una braza A esa señora Qué bonito Qué bonito La pena La pena es que todo esto Os juro que he dado La noticia que ha salido Y la noticia dentro del bajón Ya es el más bajón Que ha salido en años Claro Es que había que compensar Claro Está en inglés No lo vamos ni a comentar Solo voy a decir cuál era Porque hay que empezar ya el programa No lo voy ni a comentar Pero la noticia es La leo tal cual Según la pone Y luego Bombardier Aircraft Focus Pics Focus After Surrendering C-Series Bombardier Pushes Regional Plane Revival Madre mía Esto es el nombre de un grupo Eso No Bombardier Bombardier es un fabricante de aviones Y de trenes Sí Y entonces dice Bombardier Aircraft Y dice que después de pasar la serie No sé qué Bombardier Apoya O revive Sus ambiones regionales ¿Ha visto dónde te has corrido Álvaro? Todo esto era por esta noticia Toda esta celebración La peor noticia de los años Nada, nada O sea no hay nada que comentar Pero da igual Porque por una vez Hemos vivido un momento tan bello Eso es El previo Generacional además Sí El previo ha sido más bonito O sea digamos que la ¿Cómo es en teatro? El nudo, el desenlace Y el previo y la presentación ¿Cómo es? La presentación O sea más bonita que el nudo Qué bonito Porque el nudo no va a ningún lado No va a ningún lado Desde luego el desenlace no hay Y el desenlace no hay ninguno Hemos celebrado la mediocridad Sí, sí Hemos celebrado con mucho ánimo La nada La nada Una vez más en este programa Una vez más en la vida moderna Se celebra la nada La nada Así que yo creo que con esto Podemos empezar el programa Así que un aplauso para esta gente Y un aplauso para Ignatius Y que qué Por supuesto en la vida moderna ¡Esto de Miguel! ¡Ignatius Farai! Vale, vamos, empezamos Nos ha presentado veces Bueno, era un aplauso ¡Gracias! 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 Irán cero, España tres Me invento el resultado Porque esto está grabado Y aún no ha jugado ¡Eso es! La vida moderna ¡Bravo! ¡Estamos! Un aplauso para el espinacho Que ha hecho el zorro una vez más Como acierte Como acierte Como acierte Claro ¿Qué hacemos? Nada, si es que claro Alex ha apostado por un 0-3 A Juan hoy, ¿no? Pero la voz la ha puesto Julio Sí, sí, la voz la ha puesto Julio Yo le chupo los pezones a Julio Si aciertan ¿Qué culpa tiene Julio? Claro Vamos a matar al mensajero Claro, y aparte imagínate Que le chupan los pezones Y le baja dos tonos Y pierde el trabajo Claro, es verdad, claro Claro, si de pronto Le tocas algo ahí Y le jode vivo a Julio Bueno, aún así Alex, Alex Entonces, Alex El famoso tatuaje que tiene Vale, si ganan 0-3 Le chupan los pezones a Alex Y si no ganan 0-3 A Julio, ¿no? Era la cosa O sea, para chupar pezones Sí o sí Vale Perfecto Pues yo creo que podemos Acabar el programa con esto Sí Hemos tenido Hemos tenido Alex, pero hemos tenido Definición de cosas ¿Y por qué no hemos tenido Definición de cosas? ¿Qué me ha parecido El señor Maroto? Ah, pues podemos Podemos meter Claro, es que me lo he saltado yo, ¿no? Vale, pues pon Vamos a acabar a malas ya Un momento Está hablando el señor Maroto Está así como diciendo Lo veo todos los días El programa lo veo todos los días Vale, el señor Maroto ¿Le ha gustado el programa? Bien, bien, bien Vale, vamos a poner Es que se me había olvidado La definición del video La vida moderna es pedir La review comparada A tu pareja Después del adulterio Está bien, la verdad La verdad es que está bastante bien Tenía su cosa A la familia Maroto Está contenta con el programa El bebé está disfrutando Y no ha llorado ni nada Y está todo el rato bailando Con su camiseta de los Beatles Ese bebé, la verdad es que se ve Vida moderna pura Muchas gracias a todos Por venir como familia Y muchas gracias a todos Por venir como público Estamos muy agradecidos Un aplauso para Ignacio Y para vosotros Gracias a todos Gracias a Badajoz Gracias a Álvaro Por correrse en directo Familia Maroto Familia Maroto Familia Maroto Familia Maroto Familia Maroto Esto ha sido la vida moderna Nos vemos el lunes Hasta luego Un aplauso para toda la gente Gracias chicos Gracias a Badajoz Gracias a Badajoz